El día que llegaste al pueblo, chiquilla yo te miraba Y al ver esos ojos negros, de ti yo me enamoraba Y al ver esos ojos negros, de ti yo me enamoraba Cuando bajaste del carro, yo no pude decir nada Pa' luego me sonreíste, y me echaste una mirada Pa' luego me sonreíste, y me echaste una mirada Después me fui para el baile, y ahí bailaste conmigo Yo te dije al oído, quiero ser más que tu amigo Yo te dije al oído, quiero ser más que tu amigo Te pusiste roja cuando te dije que yo te amaba Y cada paso que tu bailabas, se te trababa Te pusiste roja cuando te dije que yo te amaba Y cada paso que tu bailabas, se te trababa Cuando bajaste del carro, yo no pude decir nada Pa' luego me sonreíste, y me echaste una mirada Pa' luego me sonreíste, y me echaste una mirada Después me fui para el baile, y ahí bailaste conmigo Yo te dije al oído, quiero ser más que tu amigo Yo te dije al oído, quiero ser más que tu amigo Te pusiste roja cuando te dije que yo te amaba Y cada paso que tu bailabas, se te trababa Te pusiste roja cuando te dije que yo te amaba Y cada paso que tu bailabas, se te trababa Te pusiste roja cuando te dije que yo te amaba Y cada paso que tu bailabas, se te trababa Y cada paso que tu bailabas, se te trababa Gracias.